Oye, ¿cómo es la historia del fantasma? Porque muchas piensas que eso es mentira, que agarraste a grabarte un fantasma. Porque a todos nos han penado, pero a algunos más, otros menos. A todos nos han penado. No, yo creo... El tema es con qué te penen. Porque... Sí, pues no, porque hay penas buenas, gratas, o sea, que nos dan miedo. Pero hay penas que dan miedo. Sí. Yo vivía antes en Peñalolén y nos cambiamos acá a Valle de Locampina. Entonces, mis hijos tienen su habitación muy cercana. Y desde que llegamos a casa, no pueden dormir. Y al principio pensamos que era porque nos sacamos un hombre. Ya, pero ya en 15 años, ¿cómo no va a poder dormir? No, en esa... Es que no le creo nada. Nos perdí una hora de programa, puro cuento. Mañana llegar puros reclamos al canal, todo lo que... No, pero si el hombre vive en Arica ahora. Llevo cinco años viviendo en esa casa. Entonces, mi hijo llegaron... Agustín tiene 12, llegó como a los... Siete. Siete. Entonces, Agustín no... La matemática no es su fuerte. Sí, no, no es su fuerte. El hombre es actor. Solamente en inglés, le pego en inglés. You can't find the world, 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 you can't find the world. No, pero es chambullo. Ya, bueno, entonces Agustín lloraba todas las noches. Todas las noches y no lloraba. Y no dormía. Y después, a levantarlo como zombie. ¿Por qué? Porque no duermes. No duermes, no duermes. Entonces, llegó un punto que yo ya tuve que ser más estricto y decirle, Agustín, para. Lloraba, lloraba. Entonces, al final, en un momento digo, ya, ¿sabes qué más? Me voy a acostar contigo para que veas que no hay nada acá. Y me acuesto con él, cierro la puerta. Y siento... ¿Cómo explicártelo? Como un imán. No sé cómo es la radiación del imán, pero te lo voy a explicar con sonido. Era como... Yo digo esto... Es como un magnético algo como sonido. Muy magnético. Y cada vez acercándose y me hacía como una... Como que alguien me estuviera apretando el pecho, ¿cachai? Y cuando yo estoy acostado con mi hijo acá y siento esto... Como un imán. Como un imán. ¿No sería el fantasma de Antonio Vodanovic? Sí, él trabaja en esto de la... Sí. Lo único que se me ocurre es... No sé por qué, donde escuché que había que insultar a estos presencias. ¿Pero se le pasó apenas el mismo día que te he visto? Sí, no pasó ni media hora de que me acosté con él. Y empezó esta opción. Entonces fue muy fuerte. La cosa es que no dormí. Al otro día le cuento. Sí, pues, estaba asustado. O sea, igual que tu hijo, los dos así. Los dos asustados. No, mi hijo se durmió porque estando con un adulto se duermen. Pero yo quedé así. La cosa es que al otro día le cuento a la Vero. Vero, es verdad. Hay algo raro en la pieza. Hay una guapa, una guapa alegría. Entonces la Vero se consiguió un chamán para... Se le tirara ayer. Eso. Y él graficó que sí, porque en ese sector era campo. Era mucho campo. Y hay una persona que pasa, que está muerta, se supone, y no se da cuenta que está muerta. Y hace ese trayecto y llega y pasa por la pieza a los niños. Entonces tuvimos que cambiar todos los colores de las piezas, pintar ocre, hacer un par de cosas. Y te juro que, no te digo que es en un 100%, pero en un 80% ya no suceden esas cosas. Pero, ¿y usted qué parte lo putean? No, le puse todo. Sale, ándate, ándate. Todo. De verdad, creo, yo creo... ¿Y tu hijo te vio en esa actitud de...? Estaba... No, sí, él estaba raja, se durmió. No... ¿Y tú cuando empezaste a sentir la presión aquí? La presión acá, yo empecé ya aquí a hacer. No, 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 no. Dije, energía, tengo que insultarlo para que se aleje. Muy raro todo. ¿Y se alejó? Sí, no, se alejó. Sí, se alejó. Pero después tenía que volver a dormir al otro día. Entonces ya era el llanto nuevamente. Entonces dije, pero tenemos que ir a verlo. Se consiguió esta persona y que te juro que ayudó mucho. Funcionó. Funcionó. Porque él le encontró, sabía qué pasaba ahí, digamos. Sí, él sin decir nada, fue a todos para el living, comedor, al patio. Y justo dijo, aquí hay algo. Y justo era la escalera y la pasada para las piezas. Sí, increíble. Y después que pintamos, hicimos todo. Oye, el gallo no nos cobró más de 25 lucas. Tampoco dije yo de principio, pero nos van a sacar. 500, 800 lucas. Oye, Kurt, ¿me puedes cumplir un sueño, no? ¿Ya? No, pero no. Ah, ya. De fácil rollo. Ah, ya. No, pero es que hoy en día, ¿qué? Te miré como, mira, Lola Melny. No, mira, una vez me dijeron, hay hombres que encuentro guapos y no significa que sea homosexual. Ricky Martin lo encuentro muy lindo. O sea, Martín Carca me lo dio un beso. Maravilloso. Yo creo que hoy en día uno puede besar a un hombre por besarlo y porque lo quiere nomás. Cuestión que nos va a pasar en este programa. Ah, ya. No, digo, aclarar tiro porque la gente aplaude, empieza con el beso y se pone en tome. El amor es amor. Se pone en tome. Para al pajarito. Por supuesto. ¿Podemos hacer eso, no? Por supuesto. Porque va a mí un sueño que solamente entro y diga dos palabras. Listo. ¿Podemos hacerlo? Cerramos este programa en el último bloque con Tutututu aquí en Pero con Respeto. ¡Vamos, señor! ¡Vamos! Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Pero antes, antes, un aviso de utilidad pública, por favor. Porque anda un pajarraco, ¿no? Anda un pajarito buscando a su amo, a un tal profesor. No sé el apellido, un profesor. Y la verdad es que se le perdió en el Festival de Viña. Desde el Festival de Viña que no lo pilla. ¿Puede entrar o no? Pajarito, puede entrar. Pajarito, ¿cómo está usted? Pajarito. Pajarito. Julio César. Sí, Julio César. Julio César. ¿Usted no es Tutututu? Sí, yo soy Tutututu. ¿Tanto tiempo, señor? Sí, desde... A ver, Noche de Juego. Me late, too late. Allá en TVN. Sí, hace mucho que no... Por favor, pero pase. Estoy un poco confiado. Sí, estoy un poco tímido. Oiga, pero que está bonito usted. Su pelaje está hermoso, señor. Sí, me lo hizo el gran Gonzalo Cáceres. Ah, qué bueno. Oiga, ¿qué anda aquí? No, esto fue en la pandemia. Ya. Sí, fue súper heavy porque me llamaron por teléfono y me dijeron que había hecho un hijo. Y me hice el examen y me salió 99% que es mío. Se llama Cucurrufo. ¿Y Cucurrufo es su hijo? Es mi hijo. Sí. Y lo voy a cuidar. Lo voy a sacar porque es feo. ¿Pero no se da a volar? No, no, no. Él no vuela, no tiene plumete. Ah, ya. Cucurrufo es su hijo. Sí. Ah, bajadito. Soy así porque yo no tuve mamá. Sí, porque el profesor Salomón me vio en un árbol, sacó el huevito, lo calentó y salí yo. Y él fue como un padre, pero me encantaría encontrar a mi madre. ¿Le puedo hacer un poema? Por favor, dígale un poema a su mamá. Para todas las mamitas de Chile. A ver. ¡Del cielo cayó un choclito! Y el viento lo deschocló. Y en cada granito decía, mamita te quiero yo. Gracias por este momento de ternura cultural. ¿Cómo ha sido este tiempo tu dudas sin el profesor? ¿Cómo ha sido este tiempo? Ha sido muy duro, Julio César. Ha sido muy duro porque ha pasado mucho tiempo desde el Festival de Viña. Yo tenía una ilusión. Yo quería ganarme la gaviota. Pero no se pudo. ¿Ya? No. Siga nomás. Es que... Quería ganarse la... Es que me da miedo porque hace mucho tiempo que no veo al profesor Salomón. No, pero si este es otra cosa. Póngamela. ¿Cómo? Póngamela, Anita. Me estáis dando miedo. ¿Hace cuánto que usted quería ganarse la gaviota? ¿Qué pasó? Nada, pues nos pifiaron. Puta madre. ¿Y por qué? Fue lo peor que pudo haber pasado. ¿Y por qué se le cayó hasta las plumas? Se me cayó hasta el... No, y el profesor Salomón se arrancó, po. ¿Cómo se arrancó? Se arrancó, po. Sí. Yo después me tuve que ir a pata al hotel. ¿Ya? Y ahí estuve esperándole como cinco días. No me digas. El profesor Salomón nunca más volvió. Yo no tenía plata. Porque él no me pagaba con plata. Él me pagaba con alpiste, con corontas, con choclitos. ¿Y tú por qué te pusiste esa peluca? Porque vamos a trabajar, pajarraco. ¡Buena! ¡Volvete! ¡Complete la oración! 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 ¿Quiere que le haga un complete la oración? ¿En serio? ¿Lo tienes? Sí. A ver. ¿De política? ¿De farándula? ¿De qué es? De todo tengo. ¿Ya? ¿De todo? ¿O le da miedo a usted? No, yo no. A mí no nada me da miedo. ¿Los matinales son una mierda? ¡Tenco! Menos el de Chilevisión. ¡Ahí está bien! Es un matinal muy bonito, educado y que es lo que la gente quiere ver. Oiga, se nos fue la hora. ¿Quisiera decirle algo usted a la gente que lo está viendo? Un llamado al profesor Salomón quizás. Sí. Profesor Salomón, donde quiera que estés. Yo igual te recuerdo. Fuiste como un padre en mi vida. Espero que estés bien. Que hayas pasado la pandemia. Y que si te acuerdas de mí, a lo mejor me llamas. A todos los niños los quiero mucho. ¡Buenas palabras, pajarraco! Gracias, gracias. Un aplauso para Tutututo. Gracias. Que ha venido después de mucho tiempo. Ojalá encuentre a su profesor. Gracias por venir, Tutututo. Adiós. Gracias. Gracias.